Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en el cafecito de la mañana y como siempre queremos que usted se mantenga con una figura envidiable y sobre todo con mucha salud. Es por eso que se hace presente el gimnasio 360 360 Fit Center. Le damos la bienvenida a Alejandra Herrera, quien es coordinadora de eventos, y a Marta Morales, coordinadora de fitness. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas. ¿Cómo estás, hija? Hola. Bienvenidas al cafecito de la mañana. Gracias, Pepe. Oiga, cuéntenme sobre esto del desafío 360. A ver, cuéntenme. Híjole, pues ya arrancamos, Pepe. Arrancamos el desafío y ya traigo los nombres de las participantes, los participantes. Te los leo rapidísimo. Sí, adelante. Alejandra Rodríguez, Manuel de Jesús García, Delia Escalante, Ana Sandoval, Noemí de la Mora, Emilio Barnett, Javier Rodríguez, Yadida Santa María, Rosa Cruz, Maru Torres y Roberto Jiménez. Son 11 participantes. Ya arrancaron con este desafío y son 11 participantes. Sí. ¿En qué consiste este desafío? Cuéntame. Mira, arranca oficialmente el día 6, el lunes 6. Ok. 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 Ya dimos a conocer a los participantes. Se trata de un programa de 90 días para bajar de peso. Ok. Donde van a tener sus entrenadores profesionales, sus nutriólogos y, este, pues, todos enseguida con todos los coaches de 360 Fixer. 360. Entonces, ¿cómo fue que hicieron esta selección? Me imagino que hubo varias personas que se registraron y ustedes tuvieron que hacer una selección. Luego ya escogieron a cada participante y les han puesto a un instructor, a cada uno, ¿verdad? Sí, claro. Ya se le asignó su instructor a cada uno. Se le asignó su instructor. ¿Y qué tiene que hacer este instructor con ellos? Tiene mucho trabajo por delante. Mucho trabajo, ¿verdad? Exactamente. Tiene que enviarlos a las áreas de, bueno, coacharlos de cerca y enviarlos a todas las áreas de 360. Se hicieron exámenes previos, se hicieron todo un protocolo para poder seleccionar a los participantes. Los participantes. Muy bien. Bueno, pues, ahí estamos viendo las imágenes. Me imagino que fue el día de la presentación, el día de la selección de estas, de estas personas que seguramente, seguramente vamos a ver un cambio bien positivo y que el resultado va a ser bueno. ¿Y dónde? Por supuesto, ahí en el 360 Fixer. En el 360 Fixer. Adelante, Martita, cuéntanos. Bueno, yo quisiera invitar a todos los que nos están viendo en sus casas, Pepe, los que nos han animado a venir a visitarnos, para que también ellos, aunque no estén dentro del desafío, pues, aprovechen esta oportunidad, tengan su propio programa, dense su oportunidad de venir a acompañarnos. Y así como este grupo que está en el desafío, pues, les haremos un plan también para ustedes y tendrán acceso a todas esas áreas, nutrición, rehabilitación, todas nuestras áreas que tenemos, pues, con mucha calidad, Pepe, como siempre. Y acá los esperamos, a todos los invitamos. Así es. Y que aprovechen, porque manejan, sobre todo, muy buenos precios y aprovechen. Y es un gran, gran gimnasio. Las instalaciones de primer nivel y, bueno, no se diga a todas las personas como ustedes que trabajan ahí, que realmente, ustedes realmente se desviven por ver una imagen buena en cada una de las personas que entran ahí al gimnasio 360. ¿Algo más que quieran agregar antes de irnos? Nada, los esperamos, los esperamos ahí en las instalaciones. Estamos aquí enseguida de vecinos y los esperamos a disfrutar de un buen entrenamiento. Muchas gracias. Gracias, Martita. Gracias por estar con nosotros, Alejandra. Y en este momento, vámonos con su compañera Citrali, que tiene algo que decir. Mija, ¿qué nos tienes? A ver, échale. Así es, y es que esta mañana vamos a continuar con el segundo tip de belleza. Y este también es para el cuidado de su piel. Si usted está embarazada y tiene alguna irregularidad en el tono de su piel, hay algunos ingredientes que tiene que tomar en cuenta en sus cremas. ¿Quieres saber cuáles son? La invito a que tome nota del siguiente tip. Alerta a la pigmentación. Si estás embarazada o sufres pigmentación irregular, evita el aceite de bergámota, porque puede contribuir a la decoloración. Algunos concentrados son tóxicos y pueden acelerar la pigmentación, haciendo la piel sea más sensible a la luz solar. Si estás usando este aceite, evita exponerte al sol y a las camas de broncear. Y en este momento queremos darle la bienvenida al licenciado Arturo Rodríguez, que nos tiene información valiosísima desde Visas 44. Muy buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estos Visas 44. Les saludo con mucho gusto. Yo soy el abogado Arturo Rodríguez. Les traigo información acerca de la categoría 2A. Ya salieron las fechas de prioridad del mes de abril. Todavía estamos en marzo, pero ya tenemos esta información. Así es que todos los miércoles en Visas 44, cuando mandamos a corte comercial, ahí estamos informándoles de cómo va avanzando esta categoría. Fíjense que de un mes a otro avanzó bastante tiempo. De hecho, avanzó dos meses. Es suficiente para aquellas personas que tienen una solicitud en julio del 2013. Ya es tiempo de emigrar a los Estados Unidos. Es el tema migratorio de esta mañana. Muchísimas gracias. Regreso a los micrófonos allá con ustedes a los estudios. Muchas gracias a usted, licenciado Arturo Rodríguez. Y le recordamos al público televidente que en Visas 44 se realiza todo tipo de trámite migratorio, como por ejemplo, residencia, renovación de residencia, bodas en el puente, ciudadanía, naturalizaciones, línea express y además ahora contamos con un trámite de visas canadiense.